¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis Activa la campanita ¡Ven, vamos a jugar! ¡Hala, hala, 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 pingüinitas y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos os estemos absolutamente Muy bien El día de hoy, chicos Estamos, pero aquí, madre mía En una hermosa partida, hermosa, preciosa partida De Fortnite Motor Royal, que hace bastantito rato No les traía una buena partida De Fortnite Y chicos, hoy no va a ser Hoy no va a ser la excepción Porque hoy no va a venir una partida normal Hoy va a venir una muy buena partida De Fortnite Y lo que estamos viendo en ese momento, chicos Es lo que posiblemente sea La mejor partida del canal de Fortnite He estado practicando demasiado He estado calentando muchísimo Justamente para que llegara Este momento Y la verdad Que estoy muy ¡Pero que muy emocionada! ¡Ehm! ¡Ehm, ehm! ¡Nets, por favor, Nets! ¡Pero bueno, chicos! Hay momentos buenos y malos en esta vida Como, por ejemplo Caer en pisos picados Creo que es una de las mejores cosas Que podemos hacer En este universo ¡Pero, Timmy! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué vienes a pisos picados? ¿Tú? ¿Que estás loco? Eh, mira Tú, tú Tranquilo Que por algo me dicen Timmy Por algo me dicen Timmy Mira, empezamos como la partida anterior Un sorbete Uno, uno, uno Que a veces Por estar comentando el video Por estar comentando el video El video El video Siempre Es como que me caen por la espalda Y ¡Pum! ¡Toma! Entonces como que ¿Sabes lo que te digo? Pero nada, nada, nada Esta vez Si no nos va a pasar nada malo Yo ¡Oh, que me estaba asustando! Pensé que se me había caído el internet ¡Una vez más! Ok, un cofre por acá Ya saben que cuando encontramos cofre Eso significa Madre mía Significa la vida Significa todo Significa Significa Madre mía Es que estoy flipando en colores A ver Tenemos otro sorbete Que no me lo voy a poner Porque creo que va a ser desperdicio Meterme solamente 25 de vida Vamos a echarnos el francotirador Porque soy un poco bueno con el francotirador Ahora Lo que me gustaría encontrar Sería como una escopeta La verdad Cállate Timmy Cállate Tim Oye, 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 oye Oye, oye Que por acá se están Por acá se están Espérate Espérate ¿Dónde? 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 Que no veo nada Mira esto Mira esto ¡No! ¡Me lo puedo creer! Timmy Aquí no ha pasado nada ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo estar creyendo En eso En esta vida chicos Hay cosas increíbles Pero lo que acabamos de hacer No tiene Palabras que lo describan Absolutamente Para nada Tenemos Creo que suficiente materiales Como para poder hacer algo Algo un poco interesante Por acá ¿Vieron eso? Fue un disparo Fue un disparo Que me han disparado Compañero Por ahí En algún ¿Ey? ¿Ey? ¿Dónde vienes compañero? Espérate Que por acá Tenemos a nuestra víctima Madre mía Nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Ya saben que la altura En Fortnite Es lo mejor que puede existir En este universo La altura en Fortnite Es lo mejor que puede haber En el universo De verdad Que yo te lo digo De verdad Y en serio Me pareció haber visto Alguien en la ventana De allá De la casa al frente Pero no hay nadie Tampoco veo pasos No escucho nada No veo gente Pero yo estoy sospechando De que allá en esa casa Haya alguien Sinceramente Algo de mi interior Me está diciendo Que en esa casa Hay alguien Porque ahorita Se están escuchando pasos O sea que te lo digo yo Que te lo digo yo Que ahorita Se están escuchando pasos Allá abajo Ok Tenemos a un Es que ya no sé ni hablar O sea me pongo re nervioso Tenemos A un Pisos picados Para lootear O sea lo tenemos casi Literalmente Todo pisos picados Bueno literal no Pero tenemos casi Todo pisos picados Así que Vamos a seguir looteando Que estamos también Dentro de Dentro del muro Así que intentemos No preocuparnos E intentemos disfrutar De la partida Que creo que Es lo que todos ustedes Ok Ok Por acá escucho tiros Espérate Que tú te tenías Que venir conmigo Para navidad Compañero Que haces Tramposo Ok bueno No hay cofre por acá Sabes en que Yo me voy a poner el sorbete Para irme a pelear Con esa gente De verdad Que no confío Hoy no es mi día De confiar en la gente Ahí mataron a alguien Cálmate Timmy Cálmate Timmy Que por acá Te viene tu regalo De navidad Compañero Espérate Ahí está Uno menos O sea Oh mira No Vamos No me lo puedo creer ¿Cómo me llamo? Me llaman Timmy No me lo puedo creer ¿Cómo me llaman? Me llaman Timmy ¿Cómo me llaman? Me llaman Timmy No me lo puedo creer ¿Cómo me llaman? Me llaman Timmy Mira, ahora esa partida la perdemos Aún tenemos todos pisos picados Para lutear Pero bueno, ahorita estamos peleando con una persona O un Amigo, mejor dicho Espérate que estoy nervioso, eh, que ya Cuando me ponen en esas situaciones Estoy más nervioso que nunca, de verdad Tenemos un amigo por acá, eh No, 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 de verdad, ¿qué está pasando hoy? ¿Un tiro? ¿Pasos? ¿Qué fue lo que escuché? No sé, no entiendo nada ya O sea, ya estoy en un colapso mental ¿Qué flipas? Ojo que por acá hay gente, eh Que te lo digo yo, que por acá escucho un escopetazo gratuito Que te digo yo, que por acá escucho un escopetazo gratuito, compañero ¿De dónde, Timmy? Me gustaría saberlo Me gustaría saber esa dicha información, compañero ¿Ok? Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Lo tengo? Más claro que el agua, compañero Calma ¡Vamos! Más claro que el agua lo tengo, compañero Métete acá, Timmy Métete acá, Timmy Que ya Ya, hoy has hecho mucho Hoy tienes que lutearte un poco No me lo puedo estar creyendo yo, de verdad No me lo puedo estar creyendo yo Lo que estamos haciendo, de verdad O sea, esto ya es increíble Esto ya es increíble, de verdad Eso ya no tiene explicación de la vida Eso no tiene explicación científica, de verdad Te lo digo yo Te lo digo yo Que eso ya no tiene explicación científica De la vida Ahora falta que muera con una trampa ¿Te imaginas que muera con una trampa? Creo que sería lo más triste Que podría Que podría pasar en todo este video Que muera con una trampa No, no, no Mira que tenemos aquí un amigo también Que tenemos a un amigo por acá Eso me lo puse yo No te asustes, Timmy No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué haces, Timmy? ¿Qué haces, Timmy? ¿Qué haces, Timmy? Está reventando el mundo ¿Qué haces, Timmy? Está reventando el mundo entero, compañero Está reventando el mundo entero, compañero Está reventando el mundo entero, compañero Y te han reventado entero, compañero Chicos, yo voy a hacer una locura Como para terminar el video de una forma épica Voy a jugar en escuadrones Y voy a irme a pisos picados solo Porque yo no voy a tener Tim Pero aún así voy a jugarlo En escuadrones Y a ver Con qué sorpresa Nos vamos Bien, chicos Como lo prometí desdeuda Vamos A caer en pisos picados En modo escuadrón Cuando solamente somos Una persona En mi equipo Vamos a ver Con qué sorpresa Nos llevamos en esta Partida Con qué sorpresa Nos vamos en esta partida Lo que tengo que decirles, chicos Es que por lo visto No va a caer mucha gente Por acá en pisos picados O sea, aparentemente No va a caer mucha gente Ok Vale, yo caigo Uy, ¿qué fue eso? Ok, yo caigo en esta casa Que aquí tengo una escopeta Predestinada para mí Ya desde hace Mucho tiempo Me acuerdo Desde el 2001 Esa escopeta estaba lista Para mí Compañero A ver Por acá también Ese escudo también Estaba predestinado para mí O sea, hay cosas aquí Que aunque no parezca, chicos Ya están más destinados Para mí que cualquier cosa Ya sé que no he revisado El piso de abajo Tranquilos Ahorita nos vamos Ok, ok Pensé que eran pasos Ahorita nos vamos Para el piso de abajo, chicos Tranquilos Tranquilos Que para ir al piso de abajo Vamos a bajar Con estilo Rompiendo el piso, compañero Rompiendo el piso Porque así Se baja en 2018 Casi 2019 Madre mía Que estamos aquí Pisando el 2019 Lo tenemos Encima Nos tomamos el escudo Y ahora sí que sí Con mucho escudo Y con una escuada Fuera Esperándonos Vamos a disfrutar De esta partida, compañero Vamos a disfrutar De lo que podría venir siendo La Partida Más fail del mundo Porque creo que Esa va a ser Una de las partidas Más fail del mundo O sea Viendo como va el asunto Viendo como va el asunto Para mí Esa partida Está perdida Timmy Pero por qué tienes Esas esperanzas Tan feas No lo sé Me gustaría yo mismo Saberlo Descubrirlo Pero son cosas Que no podría explicar Justo en este momento Compañero Son cosas Que si doy una explicación Alguna Se pierde la lógica Total Ok Ok ¿Qué es esto? Vale No me gusta Chicos No me juzguen Pero esa arma morada Que vieron ahí No me gusta Y no me guío Y no me guío Para nada Con esa arma Ok Tenemos una squad Chicos Tenemos que tener eso en cuenta Que tenemos una squad Esperándonos en la parte de afuera Y eso es un poco complicado Ok chicos Vamos a Tener la iniciativa Nosotros Vamos a empezar Rucheando nosotros Porque si ellos No ruchean Lo hacemos nosotros Compañero Si ellos no lo hacen Lo hacemos nosotros ¿Por qué no compañero? ¿Por qué no compañero? ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no hacerlo nosotros? Me lo pregunto yo Todos los días del año Me lo pregunto yo Todos los días del año No, 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 no Compañero No hagas esto No lo hagas más complicado De lo que ya es Compañero Por favor Es que chicos Estoy peleando Con tres cuadrones No puedo decir Mucho más Me gustaría decir Mucho más Pero estoy peleando Con tres cuadrones No, 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 no me fortunately ¡AERkeeping! CC por Antarctica Films Argentina